Bien, y todavía quedan algunas partículas de polvo del Sahara en República Dominicana. Desde el martes ha estado incidiendo esta nubosidad que ha desplazado por todo el océano Atlántico y se ha quedado durante varios días en el territorio nacional, tornando el firmamento brumoso. No ha sido tan densa esta nubosidad, por lo tanto, su influencia ha sido moderada en República Dominicana, aunque sí se ha reflejado principalmente con el incremento de la sensación de calor en gran parte del territorio nacional. Esta misma sensación calurosa seguirá durante las próximas 24 horas, porque todavía hay partículas sobre el territorio nacional y será esta tarde y esta noche cuando empiece a alejarse del territorio nacional. Pero mucha atención porque al este de la región del Caribe hay otra nube de polvo del Sahara que estará llegando a la región del Caribe el sábado para incidir durante el fin de semana. Igualmente con estos efectos, incrementando también las alergias respiratorias. Mientras tanto, las precipitaciones estarán limitadas en el territorio nacional. No hay ningún sistema atmosférico de importancia en nuestra región. Solo tres ondas tropicales que están ubicadas al este de las Antillas Menores y estarían acercándose a nuestra zona de pronóstico justamente a partir de las próximas 24 a 48 horas y podrían generar algunas precipitaciones específicamente este viernes en el transcurso de la tarde hacia la cordillera central, noreste, sureste y parte de la zona fronteriza. Y mientras tanto, seguimos vigilando el Océano Atlántico porque nos encontramos en el periodo de mayor actividad de formación tropical. Justamente los modelos de pronóstico están presentando que durante los próximos tres meses tendremos mucha actividad de tormentas y huracanes en el Atlántico y por supuesto que la amenaza para la región del Caribe ha incrementado durante las últimas semanas y así también seguirá durante los próximos meses. Mucha atención porque este año tendremos una temporada ciclónica por encima de lo normal.